Aunque hay amor entre tú y yo ¿Cómo avanzar si te despedirás? Lo intento otra vez, no te quiero perder No será el final, si aún te quiero encontrar Si hay olímenes, si hay ángeles, si hay estrellas Baby, allá estaré Ya no me importan los demás Cuando realmente quiera amar Lo que me importa eres tú Te llevaré como un tatú Y aunque me pueda doler Yo sobre el fuego andaré Lo que me importa eres tú Te llevaré como un tatú Con toda la calma Yo te llevaré Aunque en tus manos esté Lo único que a mí queda Si hay olímenes, si hay ángeles, si hay estrellas Baby, allá estaré Ya no me importan los demás Cuando realmente quiera amar Lo que me importa eres tú Te llevaré como un tatú Y aunque me pueda doler Yo sobre el fuego andaré Lo que me importa eres tú Te llevaré como un tatú Te llevaré como un tatú Y aunque me pueda doler Y aunque me pueda doler Y aunque me pueda doler Yo sobre el fuego andaré Lo que me importa eres tú Te llevaré como un tatú No me importa los demás No me importa los demás No me importa los demás